Bien, en diciembre de 2016, en la legislatura de Texas se presentó un proyecto de ley que posteriormente fue aprobado por ambas cámaras legislativas a principios del 2017. Es una ley que sus siglas son SB64. SB64. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que inmediatamente después que lo aprobó, pues muchos grupos protestaron presentaron controversias, presentaron diferentes acuerdos y asuntos legales para que la ley no entrara en vigor. Y así se fue, y se fue, y se fue, y se fue, hasta que llegó diciembre del año pasado cuando el gobernador de Texas, el señor Greg Abbott, dijo ¿saben qué? Yo promulgo esta ley, les guste o no. Y que la promulgo. Nunca había oído desde el 16 para acá al gobierno de México ni al anterior de Peña Nieto, ni al actual de Andrés Manuel López Obrador protestar por esta ley o decir cuidado a que hay una ley que es peligrosa para muchos migrantes ahí en Estados Unidos. A ver, ¿qué es esta ley? Pues esta ley lo único que hace es que permite que las policías, los sheriffes, en Estados Unidos, en Texas fundamentalmente, puedan pedirte tu identificación, puedan pedir que demuestres tu legal estancia en Texas y si no la puedes demostrar, pues te van a extraditar a México. Vas para afuera, te deportan. Esta ley no cubre, no incluye a distritos escolares, escuelas de inscripción abierta, distritos hospitalarios, centros comunitarios, autoridades de salud mental. No los considera porque no quiere que la gente que está en una situación irregular en Estados Unidos, pues ya no pueda ir a la escuela, ni a un médico, ni a un hospital, etc. Estos lugares no están cubiertos por ley, están exentos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo apruebe el gobernador. En diciembre y en enero de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta una denuncia contra Texas, alegando que esta ley es SB4, no 64. SB4 viola las clausas de supremacía de la Constitución de Estados Unidos. Igual que una ley federal tiene prioridad sobre una ley estatal. El 19 de marzo, es decir, ayer, la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que Texas podía aplicar esta SB4 mientras continúan los litigios legales. Sin embargo, ayer mismo, un tribunal de segunda instancia dijo que no y que no se aplicaba la ley porque van a seguir escuchando argumentos. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que ahora el presidente López Obrador, en su mañanera, dijo que esta ley es deshumanizada, anticristiana, violatoria del derecho internacional e incluso de la Biblia, y además contraria a las garantías individuales. Dijo que su gobierno va a aceptar estas deportaciones y que el gobierno se va a quedar con los brazos cruzados. Como es su costumbre, no sustanció lo que dijo a ninguno de los paleros periodistas que estaban ahí sentaditos. Ninguno le pidió, oiga, ¿por qué va en contra de la Biblia? ¿Por qué es anticristiana? Y además, ¿por qué diablos nos tiene que preocupar que sea anticristiana y antibíblica? ¿Qué significa que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Estamos hablando de derecho civil, no estamos hablando de derecho canónico. Y tampoco alguien le preguntó, oiga, ¿cómo voy a impedir estas deportaciones? Porque nos los van a poner en la frontera y hágale como quiera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que requiere esta ley? Lo que estamos viendo más que nada es una pugna que en Estados Unidos ha existido desde antes de la independencia, las 13 colonias, que cada uno era un estado libre y soberano. No era un solo país con 13 estados, no. Eran 13 paisitos independientes, cada uno con su relación con la corona británica, y ninguno tenía una relación, una sumisión, una sujeción hacia la otra. Es más, antes de que se apruebe la Constitución de Estados Unidos, Estados Unidos funcionó cuatro años como una confederación de países independientes. Es más, cuando la mayoría de los estados aprobaron la Constitución y se erigió a Estados Unidos, algunos estados no votaron a favor de la Constitución. Siempre ha habido en Estados Unidos esta pugna entre el derecho que asiste a la Constitución y al gobierno federal y el derecho y la fuerza que puede tener una Constitución estatal. Los derechos de los estados contra los derechos del gobierno federal. Esa fue una de las argumentos que se manifestaron al inicio de la guerra civil de Estados Unidos. Claro, la esclavitud fue el primer pretexto, pero los estados dijeron, nosotros los que no queremos decretar la abolición de la esclavitud, nosotros estamos con nuestras leyes y nuestras leyes tienen primacias sobre la ley federal que el presidente Lincoln está invocando y se armó y se dieron de balazos. Entonces aquí tenemos que esta ley, quién sabe qué va a pasar, está otra vez suspendida. Yo creo que hoy en la mañana al presidente no le habían informado que ayer en la noche el tribunal de apelaciones del quinto circuito de Estados Unidos pausó la ley y que no está en acción, pero el presidente creía que ella había entrado en vigor, que lo informe. ¿Para qué sirve su secretaria de Relaciones Exteriores si no es para explicarle, no? ¿Dónde están las secretarias exteriores para decirle, señor, esta ley no tiene nada que ver con la Biblia, ni con el cristianismo, ni con el judaísmo, ni con el islam, ni con el budismo, ni con el sorostroaísmo, ni con nada? Es una ley civil de Estados Unidos. Que ni siquiera entró en vigor. Que ni siquiera entró en vigor. Entonces esta ley no solamente es tejana, esto va a ser una batalla que están librando, de alguna manera u otra, los 50 estados de la Unión Americana para defender sus derechos, sus leyes. Claro, la manifestación más extrema se ve en los estados gobernados por republicanos. Pero sí, me dio mucha pena escuchar al presidente esta mañana, la verdad, argumentando razones religiosas y diciendo cosas que no puede cumplir. Pues ya ves que a él le gusta mucho hablar de la supremacía moral, que es un concepto ideológico personal de él, que nada tiene que ver con la ley. Aparte de que es un tema muy, muy interno de Estados Unidos, Texas es un estado fronterizo, eso tiene otra lógica. Y finalmente, el argumento que a mí más me llama la atención, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ¿qué va a ser? Porque son leyes de otro país. Número uno. Y número dos, se lo olvidó el mismo presidente, que su gobierno está deportando gente que llega ilegalmente a México. O sea, que no nos podemos colgar ahí, somos víctimas. No, 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 porque México es un victimario de centroamericanos, asiáticos, africanos que están llegando a nuestro país y los suben de patitas a un avión o los mandan de vuelta a Guatemala o como sea, van para afuera. A ellos no les aplican el humanismo mexicano. No, el México no está actuando de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al cristianismo. Ni al Corán, porque uno de los grupos más vulnerables a petición de Estados Unidos son los árabes, por el tema de que... Los musulmanes. Sí, los Estados Unidos tienen un miedo justificado después de lo de las Torres Gemelas. Entonces, hay una petición exprofesa de que ese es un sector muy peligroso para Estados Unidos. Entonces, pues nuestras autoridades migratorias, a esos, a los que más les cargan la mano. Entonces, ni la Biblia ni el Corán. Oye, y más que la preocupación que debe haber por el tema legal, estaba el tema de las boyas que Greg Abbott mandó poner en el río Bravo y no las quitó. No las ha quitado. Y eso está mucho peor que la ley, ¿no? Es la lucha entre el poder de un Estado libre y soberano que está perteneciendo a un país que acordó unificarse en una federación de Estados. Y que lo siguen respetando. Es que Estados Unidos nunca ha resuelto este dilema. ¿Por qué se abolió la ley que autorizaba el aborto en Estados Unidos? Porque la Suprema Corte de Estados Unidos dijo, esto lo tienen que decidir los estados. Y pácatelas los estados más conservadores, republicanos por cierto, dijeron pues vamos a prohibir el aborto o vamos a hacerlo tan difícil que las mujeres no puedan abortar. O sea, es el conservadurismo contra el liberalismo y la vieja confederación estadounidense que sigue vivita y coleando y más que nada en los estados del sur y en algunos del norte. En fin, este cuento no se ha acabado y vamos a ver en qué acaba. Pero creo que deberían informarle bien al presidente López Obrador sobre cuál es el estatus, la situación. Porque ayer dijeron, esta ley no va porque se tiene que seguir discutiendo. Que es la instrucción que además la Corte Suprema de Estados Unidos le dio a este tribunal de apelaciones. Digo, ahí está. El presidente podría checarlo en Copilot, en ChatGPT, en diferentes plataformas de inteligencia artificial y lo estarían enterando rápidamente y podría hasta correr a la secretaria de Relaciones Exteriores. Y que no le vengan con que la ley es la ley. No, allá sí. Por lo menos allá. Así es el asunto. Vamos a los mensajes.